Uy, se está poniendo buenísimo aquí la tercera parte que no estaba planeada pero bueno, había muchísima información y había que hacerla en diferentes partes así que aquí seguimos con la reseña de este libro de Gloria ¿Se revela la verdad? ¿Cómo era que se llamaba? ya se me olvidó nada más con tanta con tanta emoción, Gloria Trevi El misterio revelado de Jimena Diego una autora argentina que aquí vamos en la tercera parte donde vamos a ver ¿Qué creen? El testimonio de Brandi Ruiz la prima de Gloria a la que tanto se ha hablado desapareció, así que de nueva cuenta bienvenida licenciada Maggie Gracias, gracias y ya aquí lista para escuchar lo que falta Haciendo un poco de, para recapitular la primera y la segunda parte yo diría que la primera es nos muestra cuál es el génesis de Gloria y cómo tiene una similitud con la vida de Sergio nos hace empatizar un poco más con la historia de la niña gordita que era un poco castigada que era un poco diferente a los demás víctima de bullying y en la segunda parte vemos todo lo que se dio con boquitas pintadas que siempre había muchos rumores y aquí nos queda completamente claro porque Mónica no lo platica Ahora vamos a ver el testimonio de Brandi Ruiz ¿Está lista, Maggie? Sí, porque esta es una historia que en algún momento se dijo lo escuchamos, supimos y jamás se volvió a tocar Sí, y aquí para este libro habló y es bueno recordar que ya salió la serie de Gloria y las pintan muy mal las pintan como unas personas casi casi ofrecidas y algo que me sorprende es que tiene algo de razón no en el sentido de que sean unas ofrecidas vas a ver a qué me refiero para que veas cómo funciona y nos va esto nos va a explicar muchísimas cosas te lo juro muchísimas cosas pero bueno, empezamos con Brandi Ruiz que era conocida como Mariana y era la prima pequeña era una prima pequeña de Gloria tenía cinco años menos que ella y era hija del hermano menor de Doña Gloria ves que eran nueve hermanos el hermano menor ella era la hija vivían en Texas Texas fíjate, ya lo dije bien gringo yo para que veas como ya como ya estoy trabajando para una empresa chida norteamericana pues ya tengo que hablar así no es cierto y Gloria ya se había vuelto una estrella para ese momento no se veían tan seguido y es ahí cuando en una reunión familiar que tienen que es lo que ya también vimos Gloria va con ella y Gloria la invita a formar parte de la academia de Sergio Andrade pero en algo así como un curso de verano no era quedarse totalmente sino que era como un curso de verano y dice que era muy raro porque ella no era delgada ni dormía con las demás que era una persona completamente diferente que se maquillaba mucho que era muy guapa pero que era distinta sobre todo que tenía el pelo corto que tenía el pelo corto Brandi y Luis pero que aún así pues bueno habían accedido que fuera y llegó este llegó a la casa de la mamá de Sergio de nueva cuenta que es donde estaban concentradas todas sí dormía en una habitación con Gloria Trevi pero bueno Gloria Trevi vivía con la mamá de Sergio todavía cuando ya era una superestrella ojo hay que ver toda esta información que están que están dando pero ¿qué crees? era millonaria el papá de Brandi y Luis era millonario y también ella era millonaria eran una familia de mucho dinero que vivían en Estados Unidos ¿y qué sucede con la gente que tiene mucho dinero? que aquí es donde vemos creo que fue lo que pasó con Sergio y Gloria aquí lo vemos con Brandi porque la idea era justamente que le produjera un demo a Mariana y después llevárselo a una compañía disquera para poderlo vender ¿te suena la historia? sí y dice que para ella Sergio pues obviamente era un gran productor pero que además era un gran amigo de la familia porque todo el tiempo lo presentaban y lo llevaban y que eso era que él era un amigo de la familia que decían que bueno amigo de la familia de la señora Gloria algo que también me habían dicho a mí me contaban por fuera es que el papá de el papá de Gloria nunca tragó a Sergio y que nunca estuvo de acuerdo con que Gloria fuera artista ya me acordé y directamente de fuente muy cercana que de hecho ese era el motivo del pleito muy fuerte entre la mamá y el papá de Gloria que él no quería que fuera artista lo consideraba de lo peor ya vimos en ese ejemplo de que te tienes que acostar con mucha gente y el medio es terrible y la mamá se empeñaba en que si fuera artista y el papá que no pero entonces bueno aquí estamos viendo cómo era amigo de la familia por el lado de la mamá y cómo le iba a producir un disco de los Ruiz no de los Treviños pero ojo y esto es para los que somos papás hoy en día no porque no estés de acuerdo en algo con tu pareja te olvides de tus hijos andale muy buena frase dice dice Brandy que ella pensaba que la academia de Sergio era parte de Televisa que no sabía que era independiente que era que para ella era como estudiar en el CEA en Televisa porque acuérdate que Gloria había estudiado en el CEA entonces para ella era como lo más normal si él es productor de Televisa pues es como que voy a estudiar un curso especial del CEA en otro lugar pero tiene que ver con Televisa porque en una ocasión Sergio la llevó a Televisa y dice que vio que todo el mundo lo quería y todo el mundo lo saludaba las figuras más importantes y que ella dijo ok o sea o sea yo aquí entiendo él tenía amistades de muy alto rango en Televisa entonces esta niña se queda con la idea de que la escuela pertenece a Televisa pero ojo ¿quiénes de esas personas de alto rango sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada? exactamente ¿cuánto crees que le dio el papá por hacer el demo y por pagar ese curso de verano? un millón de dólares no tanto ciento cincuenta mil dólares por el demo para que le hiciera el demo y para que tomara el curso de verano e incluía eso comida y alimentación en Los Ángeles wow qué gran logro ciento cincuenta mil dólares lo cual es aproximadamente tres millones de pesos no menos ahorita con la devaluación pero bueno vamos a ponerle dos millones setecientos mil pesos por hacerle un demo y por poderlo presentar eso te habla de la yo creo que algo parecido le cobró a la mamá de Gloria ¿y cuántos papás no pagaron? probablemente cantidades cantidades menores pero que estaban pagando este señor más que un compositor era un estafador se dedicaba a buscar gente rica promete el éxito vas a ver no quiero seguir espolereando dice que bueno que ella ahora sí que contando la historia con más detalle que ella llegó con Gloria a Ciudad de México que la recibió en un chado blanco se acuerda perfectamente bien y que el chofer era Don César la llevó a la casa de Doña Justina donde estaban que quedaba veinte minutos ahí que dormía con Gloria en la misma habitación y le dijeron Don César va a estar a tu disposición para llevarte y traerte a donde quieras ahí sí le cumplieron o sea Don César la llevaba ella dice que su vida sí era completamente diferente a las demás que la llevaba y la traía a la escuela tal cual le puso chofer le puso como no que ahí es donde vemos por qué tienen trato diferente ellas igual con Gloria Gloria era Gloria era parecida a ella entonces Gloria lo dijo muy bien ella era la gallina de los huevos de oro sí y acuérdate que todas las organizaciones coercitivas lo que tienen que hacer es justamente coccionar gente que tiene dinero para poder patrocinar este tipo de organizaciones lo hemos visto en varias y aquí es lo que estaba pasando y parte de creo que en un principio era reclutar personas que pudieran llevar dinero y después se terminó convirtiendo en personas para sus placeres sí pero bueno va estando así tenía chofer y demás y dice ella que sí que estudiaba jazz canto, actuación y que no vio nada raro que de repente salía con Gloria normal o sea solas ellas dos que se iban al cine a comer que no había ningún problema y que también había hombres de repente en la academia por ejemplo los del grupo clase 406 no perdón clase 69 clase 69 que era quién es te acuerdas estaba Flavio César me parece no no él es de clase 406 Flavio César no recuerdo pero sí de hecho alguna vez vi una portada recientemente de que ellos los lanzan casi al mismo tiempo que Alín pero mira qué chistoso clase 69 Flavio César Toño Berumen Toño Berumen sí mira aquí está a ver ahí tienes la imagen sí sí el único que reconozco es Flavio César ahí está clase 69 este de aquí es Flavio César los otros la verdad no los reconozco bueno pero mira qué chistoso que era Cerca Andrade y este Toño Berumen Toño Berumen él con los chavos ella muy bien qué bonitas que Toño Berumen es quien tiene todos estos grupos y la historia que hoy conocemos así es pero Maggie no quiero que te sientas ofendida por mi comentario pero te das cuenta cómo se va enredando la trenza sí se va enredando la trenza para la gente que no sepa Maggie se le conoce como la trenza de la justicia sí agarramos a trenzazos exactamente entonces para que sepan y dice que ya para ese momento dice la misma Brandy que en él ya parecía ausente que era vida que estaba lo que ya sabemos que no hay una sola persona que no te cuente esa historia que no te rompa el corazón respecto a lo que pasaba con Raquenel y más después de haber hecho empatía con el podcast que hizo pero bueno fíjate cómo se van tejiendo las historias y ya es una visión mucho más general de este grupo Gloria ya era famosa ya era famosa y que se dio cuenta entre todo el material que había ahí que si había un disco para Sonia Ríos donde salía en la portada como si fuera una boxeadora o sea sí logró grabar algo Sonia sí pero nunca salió seguramente no salió es que ahorita vas a ver algo dice que las demás chicas le decían este le hacían bullying a Brandy especialmente a Lynn que era media brava que le decía cómo Brandy Brandy es nombre de perro cómo crees y además el pelo corto que pareces lesbiana le decía a ella que le echaron un poco de carrilla o de bullying entonces yo con esto concluyo que a Lynn recibió bullying y también lo hacía y muy probablemente todas porque era lo que veían y repetían la conducta en la serie lo dicen y también a Lynn lo mencionan en el libro que ya ves que tenía cara de burre que le decían era parte de la conducta que seguían repitiendo de hecho el darle una torta con un ratón muerto pues también era parte de cómo eran el team infierno de aquel momento con Chavitos ándale algo por el estilo y sin temor porque no había cámaras grabando sí platica Brandy que se molestó con Sonia Ríos porque de repente un chavo la iba a llamar para algo que habían quedado y que Sonia no le pasó la llamada y que cuando se enojó le dijo oye ¿por qué no me pasa la llamada? si me iba a marcar y tú tú eres la encargada del teléfono que Sonia nada más se puso a llorar y le pidió perdón obviamente era porque ya estaban pidiendo alejarla de todas las personas para empezarlo poco a poco primero todo es normal y bonito y poco a poco la van empezando a alienar para que vaya haciendo lo que van la dejaron que se sintiera cómoda y de ahí empezaron a recortar estas amistades o la cercanía con otras personas exacto dice que Mari era como esclava de Sergio y que la trataba muy muy mal le parecía muy humillante que todos lo trataban como si fuera un dios incluido Gloria que por favor y esto y qué pasa y que ella decía bueno ¿por qué son tan tan arrastradas? hay que recordar de dónde venía Brandy la educación que tenía tenía mucho más recursos venía de una familia exacto sí eso no estaba completamente agarrada dice ella que pensaba yo pensaba que Sergio era gay parecía gay todo el tiempo o sea tal vez no te equivocaste exacto que salía con Gloria sola a veces y que a veces salía con Sergio o con Mario o con Alina al cine que ya sabemos que estas sillas al cine era como muy de Sergio y que su relación con Sergio era 100% profesional que un día nada más le dijo ¿sabes qué? debes de bajar de peso y que le llegó a preguntar a ver y tú dime ¿tienes novia? ¿eres lesbiana? ¿o qué pasa contigo? pues dice tablas él pensaba que era lesbiana y ella pensaba que era gay porque no había como esa química yo creo que más bien porque Sergio no había logrado embaucarla exacto y creo que Brandi nunca se dejó envolver y probablemente lo que dices ella traía otras herramientas y por supuesto que le debe de haber gustado o un niño o una niña que eso es lo de menos de su edad exactamente o nunca le gustó tenía otras herramientas dice que de repente todas le dejaron de hablar así por ser claro de la nada le dejaron de hablar y que se sentía muy sola mucho mucho muy muy sola y que con la única persona que platicaba era con Gustavo que era el hijo que tuvo Sergio con la licenciada Nora Miranda o sea que el niño andaba ahí y Nora Miranda seguía ahí cuando Gloria ya era exitosa con todo y el niño que son dos personas o sea él vamos a dejarlo de lado porque no tiene por qué hacer responsable pero creo que Nora Miranda la licenciada Nora Miranda es alguien que tiene mucho que decir o mucho que platicar yo me refiero a que el niño andaba ahí porque quiere decir que la mamá se mantuvo cercana si claro mira ni siquiera dudo que este niño que ojalá ni sepa pero que en ese momento no sabía que él era su papá tal vez dice que Gloria se volvió muy sucia y que era muy raro porque pues la mamá ya ves que la tenían como una educación militar y que se bañaba cada dos o tres días y que de hecho Gloria se quitaba los mocos y los pegaba en la ventana que tenía una colección de mocos pegados en la ventana y que le gustaba tener como puros libros de terror de Stephen King y de brujería que una mañana que Gloria no estaba que ella empezó a buscar las sandalias y que al no encontrarlas abrió la cama de Gloria abajo y se dio cuenta que había dos frascos con algo que parecía orines y pelos debajo de la cama y que además había tres huevos blancos como en un tipo altar es lo que ella platica que se dio cuenta que había eso y que durante varios días de repente Gloria no llegaba a dormir a casa de Justina y que pensó que estaba enojada porque Gloria en alguna ocasión le dijo ¿por qué no le hablas a Sergio con respeto? porque ya sabes intentó como decirle que y ella sí ¿por qué le voy a hablar de por favor gracias a usted y demás? no se dejaba manipular y que en una ocasión Gloria llegó semidesnuda y que tomó los calzones de Mariana y que se empezó a limpiar sus partes íntimas porque había arreglado y que le dijo Gloria es que no tengo con qué limpiarme sí estas escenas son las que son desgarradoras una gloria en plenitud del éxito donde se ve que estaba ya completamente sometida y que no tenía ni siquiera para limpiarse que Brandy se quedó así como de ¿por qué está haciendo esto? que en ese momento habló su papá le dijo ¿sabes qué papá? yo ya no puedo más quiero regresar y aprovechando un festejo que estaba en McAllen este dijo yo me voy ya porque mi intención es irme tenía la intención de irse ya con el papá pero espérate Magui que ahí viene algo ¿algo quieres decir? no, no, no qué duro porque al ser su prima probablemente se sintió protegida y empezar a ver estas actitudes y que incluso Gloria le pida que le hable casi casi como mi Dios a Sergio pero sí entender que probablemente eran órdenes de Sergio a Gloria uno y dos creo que esta parte en la que Gloria se vuelve poco higiénica con su persona también obedece un poco de rebeldía por lo estricta que había sido su mamá en casa que no quiere decir que eso sea malo porque a cuantas no nos peinaban en la primaria y quedábamos así y a la secundaria fuimos desgreñadas porque nos rebelamos pero además privarla de agua y jabón y en este caso toallas sanitarias por eso Gloria se volvió así exactamente pero un día estando en la casa de Justina Justina no llegó y dice que de repente llegó un auto que era un taxi y se dio cuenta que se bajó Gloria que iba entrando y que entró con Sergio y que Sergio estaba enojadísimo y que la maltrataba y que le gritaba que tú seas lesbiana no está bien que tú seas lesbiana no está bien que le gritaba Gloria eso y que la empezó a maltratar muy mal hasta que de repente ella intentó ayudar a Gloria y Sergio comenzó a bofetearla y a golpearla y ella se protegía y dice que en algún momento perdió la conciencia y amaneció desnuda y sangrando abusó de ella la historia de muchas de ellas la violó sí literal las que no las que no accedían sí porque ya yo conozco al menos dos historias así una que no puedo decir que tú ya conoces y la otra es esta como él al no ceder las obligaba pero también Karina y lo digo porque ella lo relata en su libro sí en algún momento dijo haber despertado después de una golpiza porque este tipo la estaba abusando no de hecho al revés le dio una golpiza y cuando ella se desmayó cuando abrió los ojos él estaba abusando de ella exactamente entonces bueno entonces ya son tres pero bueno es horrible aquí y en todos los lugares obviamente dice que ella no sabía qué hacer que lo único que hizo fue bañarse y que se dio cuenta que su prima no estaba y que estaba desconsolada que decía ¿qué le voy a decir a mi papá? no pero espera acabo de hilar algo Sergio le gritaba a Gloria que Gloria no podía ser lesbiana sí ese es un dato importante sí que la maltrataba como no no tú no puedes ser lesbiana no puedes ser lesbiana pudo haber sido porque tal vez ella expresó desde un oye qué bonita se ve fulana de tal y él la le dice pues si haces ese comentario es porque eres lesbiana o porque realmente a ella también le gustaban las mujeres que no tiene nada de malo pero imagínate para el ego de este hombre y es raro porque también él finalmente las incitaba a tener relaciones entre ellas entonces no entiendo por qué le he podido haber molestado tanto algo así exacto pero bueno es parte de lo que dice en el libro no lo estábamos diciendo nosotros viene en el libro y Jimena lo comenta entonces dice que estaba desconsolada y que llegó a la academia y que le empezó a reclamar a Gloria Trevi porque era de estas de carácter le empezaba a gritar y que Gloria le decía pues tú te lo mereces porque no eres amable con él le dice si sabes qué si le dices algo a tus papás me va a matar a mí ya Sergio así que es tu responsabilidad uy no llenó a esta niña de culpas dice que al día siguiente se fue a Texas y que no podía decir nada pero que ya no quería regresar y que el papá que no decía nada que simplemente no quería regresar y que Sergio le llamó diciendo que ya el estudio estaba listo en Los Ángeles y que el propio papá la llevó a Los Ángeles la llevó al aeropuerto pues para irse a Los Ángeles y que ya no podía decir nada no podía decir nada entonces dice tal vez yo creo que también era una forma como para que no pierda el niñero de mi papá o se sentía con la presión o tal vez como diciendo pues que a lo mejor mi sueño si está ahí pues ya pasó no sé qué pudo haber pasado en ella pero sí entiendo lo horrible que era para ella o incluso no querer que su papá se enterara para no lastimar a su papá y con este temor de es probable que mate a Gloria y a Sergio mejor hago lo que me están diciendo no creo que vuelva a pasar quizás y tener que trabajar y volver a tener contacto con su abusador dice que llegó al estudio y que nadie quería trabajar con Sergio Andrade porque siempre quedaba dinero a deber y que ella dijo oye pero por qué queda dinero a deber si yo pagué 150 mil dólares y le dicen ¿cómo? si un demo aquí cuesta solamente 15 mil dólares y que ahí fue cuando ella se dio cuenta que había transado a su papá y dijo algo aquí está mal que dicen que Sergio utilizaba el de más dinero para grabar más discos el de Alin yo creo otro solo vendía pero bueno la cosa es que el señor se transaba a las personas cobraban 15 mil y él cobraba 150 mil y obviamente estaba enojada y que cuando volvió a ver a Sergio estaba aterrada y Gloria le pidió hablar con ella le dijo ¿sabes qué? que necesita hablar contigo Brandi y también junto con Sergio que ella dijo ¿sabes qué? no vuelvan a hablarme si vuelven a hablarme yo le llamo a la policía de repente ella se estaba bañando y dice que escucha que Gloria entra a su habitación que no sabe cómo consiguió las llaves y cuando ella sale a ver qué pasó ve a Gloria y a Sergio adentro de su habitación que Gloria corre y se encierra en el baño y que Sergio empieza a molerla a golpes que tenía un jabón una barra de jabón en la mano y que intentó de nueva cuenta abusar de ella y que ella no se dejaba y que eran los golpes y eran los demás golpes y que le decía a Sergio si no haces esto ahora tendrás que hacerlo más tarde igual de terror imagínate esta niña vulnerable en un baño con su depredador y además con tu prima en la que confiaste que yo no estoy diciendo que lo haya hecho Gloria con la intención de pero tu prima en ese momento no te iba a proteger y ya había quedado claro y de hecho Gloria corrió sin cerrar en el baño o sea no formó parte o no vio la dejó fue una instrucción de Sergio dice que le habló a su papá y le pidió que viniera por ella inmediatamente y que él llegó inmediatamente que habló con el dueño del estudio y el dueño del estudio le explicó eso de los precios y cómo la habían transado y que el señor decía ¿dónde está el pente? idiota de Andrade y lo voy a buscar y que Sergio escondido que muerto de miedo y que lo vio y que le dijo te esperen cinco minutos en mi cuarto y que ya habló con Sergio y que llegaron a un acuerdo que Sergio le dijo que su hija estaba loca y que era muy inestable y que ya no quería trabajar con ella porque ya sabes la culpa es de ella y va 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 y que solamente le iba a producir el disco y ya que no iba a manejarlo en la disquera ni le iba a recomendar porque ella era la mala fíjate nada más sí porque como vemos hasta hoy este hombre muy valientemente siempre daba la cara echándole la culpa a las niñas pues bueno el cobarde porque finalmente sí fue cobarde le tuvo que regresar el dinero treinta días después este y que ya que Mariana ya no quise saber nada jamás del espectáculo que en ese mismo viaje fue cuando Lynn grabó el disco de Chicas Feas ahí estaba el dinero pero ahora algo que sí hay que que tomar en cuenta ¿crees que esto se quedó así? esto le debió de haber costado una golpiza a Gloria por permitirlo que la prima se fuera y a todas las demás o sea porque no lograron convencerla pero estamos viendo otra historia es que cada historia él es un monstruo y en todas es igual de monstruo si sumas todos los diferentes monstruos o sea dice también ella platica que durmió únicamente tres horas este Sergio por un daño en el cerebro y que no denunció cuando al fin se animó a denunciar que la abuela le dijo que por favor no denunciara porque no podían hacerle eso a Gloria a su familia ya sabes el típico que no digas que abusaron de ti porque nos vas a quemar a la familia y no lastimes a Gloria y demás o sea la abuela que no estaba de acuerdo con que Gloria fuera por el que dirán la abuela que siempre estaba peleando con el que dirán es la misma que le pide que no destape nada de esto exactamente que no diga nada porque además Gloria que iba a hacer y habla de que que Gloria también llevó a Lucía que era su mejor amiga de la infancia y que nunca se supo exactamente qué pasó con esa historia pero que también no terminó bien dice que Sonia Sonia Ríos no convivía ya con nadie porque la tenía encerrada casi casi como una cárcel en un departamento en Copilco que ya sabemos que Sonia siempre se ha dicho que es como también tipo racanel como muy fiel y que hace lo que le digan y que y que el primer hijo se lo quitaron ¿no? Sí es que eso te iba a decir que te acuerdas que Edith nos contó que la habían llevado a otra casa pero no sabía dónde a cuidar a Sonia después de que tuvo el bebé y que regresa sin bebé exacto entonces probablemente allá es donde estaba Sonia en la casa de Copilco entonces dice que en ese momento es cuando llega Katia de la Cuesta de 16 años en 1991 que se muda a Ciudad de México porque le dice Gloria que vaya a estudiar que ya le toca estudiar el bajo y que en ese momento Sergio se cambia una casa al fin bonita porque siempre vivía en lugares horrorosos y que en esta casa grande que tenía mucha luz ¿qué crees? tenían una una mesa de ping pong y que eso era que uno bueno tiene mesa de ping pong ya con esto estamos pero en otro nivel exactamente dice que había jerarquía dentro del grupo y que Sergio en su cumpleaños le daba dinero a todas para que le compraran regalos según el nivel jerárquico que tenía pues que a las que estaban más arriba les doy mil pesos a las otras les doy quinientos a las otras les doy y las mandaba comprarle regalos con eso y que en alguna ocasión que las juntó a todas dijo sé perfectamente que todas me van a abandonar solo dos me serán leales cuidado con lo que dices y bueno ya platica también que después se fue a Lynn la historia que ya sabemos y que Marlene y Katia seguían dormidas cuando se fue a Lynn fue porque Marlene y Katia que la estaban cuidando se quedaron dormidas y dice a Lynn y se quedaron dormidas ocho años más todavía como diciendo que se quedaron ahí todavía sometidas en ese momento llega Karina Yapor con la historia que ya sabemos con una beca de dos mil dólares mensuales que solamente le dio un mes según lo que están diciendo aquí y que en cuanto ella llegó le quitaron la maleta con todas sus pertenencias y ahí cuando llega Karina Yapor en Cuernavaca conoce a DT y a Wendy y dice que ya que le envía todo este sometimiento todas estas cosas en grupo vienen en el libro revelaciones de Karina Yapor donde no podían llorar y habla de que una de las participantes también de las que estuvieron en este grupo todo el tiempo fue Claudia Rosas que fue una de las integrantes que hoy por hoy está trabajando con Gloria y que no ha dejado de estar con ella todo el tiempo que se cambiaron de hecho sale en la serie sí exactamente y da testimonio pero ella nunca salió siempre estuvo hasta la fecha sigue trabajando con Gloria o está con Gloria dice que se cambiaban todos de nombre para que no lo reconocieran como la casa de papel casi casi tú te llamas Tokio yo me llamo y que Gloria ya estaba completamente agotada y sin creatividad que estaba completamente molida y es ahí cuando en 1996 cansados porque también estoy muy cansado y harto en realidad fue porque se habían peleado con todas las televisoras y todo estaba saliendo mal deciden irse a Cihuatanejo dice que en ese momento cuando ya va a sacar Libro Alín destruyen muchas pruebas incriminatorias y Gloria firma por 8 millones de dólares con Televisa que ya también lo sabemos y que sus clubes de fans seguían preocupadísimos porque se daban cuenta que Gloria la estaba pasando muy mal y ahí te va que intentaron hablar con la mamá de Gloria para decirle oiga Gloria está mal y que los mandó a la fregada y que aún así después se fueron con los hermanos y que los clubes de fans no les hacían caso no sé si recuerdas estas entrevistas que recientemente y discúlpenme si no digo el nombre pero que es porque no lo recuerdo te acuerdas que había un canal que se llamaba Kirby Treviño Kirby Treviño algo así que subía todas estas y después desapareció y hay otro ahorita es el nombre que no recuerdo una disculpa pero en el de Kirby Treviño estaban estos del ojo del huracán y justo ahí hablaban una chava que era presidenta de un club de fans y otro señor que era psicólogo y que también tenía un club de fans y ellos hablaban mucho de esto de cómo la veían de cómo no se podían acercar a ella de que a Gloria la tenían pues aislada maltratada pues a los club de fans sí se dieron cuenta de hecho aquí mencionan que para ese momento que Gloria ya como estaba descansando porque ella ya no hacía no hacía tareas pesadas estaba como en otro nivel de hecho aquí mencionan que ni Gloria ni Mari estaban como que hacían tareas pesadas obviamente se me hace muy raro porque sí hacían tareas pesadas Gloria trabajaba y daba conciertos como loca y ya que en él no dejaba de trabajar yo creo que se referían a estas cosas que las ponía a hacer de escarbar o de hacer hoyo pero que que comían bien y que Gloria empezó a subir de peso por ese mismo relax y que no controlaba ya los ataques de bulimia que cada vez eran peor y peor los ataques de bulimia que había subido varios kilos y que siempre que iba al baño tenía que ir vigilada para que no vomitara porque no no sé si te acuerdas de una entrevista que le hace Pati Chapoy y le dice ¿estás embarazada o estás un poco gordita? y ella se abre hay una entrevista y ella se abre el pantalón como dos botones y le muestra y le dice que son tacos o algo así o sea me imagino que en ese tiempo que ella ya está en estas entrevistas a TV Azteca es cuando empieza a subir de peso y este comentario que se me hace muy rudo pero que ya sabemos que no es el primero que hace Pati Chapoy respecto al cuerpo de alguien más probablemente es ese tiempo en el que estaba subiendo de peso Gloria porque al fin estaba comiendo bien sí este o más razones pero bueno eso ya se irá sabiendo con el tiempo pero también creo que ahora con todo ya todo lo demás ya sería repetir las historias que ya sabemos de cómo fue evolucionando porque creo que al menos no sé a ti creo que este libro sí llena muchas dudas que uno pudiera tener y hay muchas escenas dentro de la serie que al escuchar todo esto tiene sentido y dentro de la serie no sí siento que tal no sé desconozco si la recortaron o no pero faltan estos elementos que nos hacen empatizar con Gloria una Gloria que venía viviendo violencia desde la infancia y que ahora la únicamente cambió la persona que la violentaba no podemos comparar la violencia que pudieron haber ejercido sus papás al darle unos chanclazos con la violencia que ejercía Sergio Andrade pero sí es lo que nos lleva a entender por qué ella lo fue normalizando y qué te parece el testimonio de Brandi Ruiz muy duro pero muy valiente creo que de las pocas que que tuvo esa valentía de decirlo en su momento y que esto no no siguiera y creo que nos muestra un Sergio que además de ser un depredador que sí lo era era también un tipo trans que abusaba de la gente que tenía dinero para sacar proyectos acá estamos viendo en la serie como dicen dice Gloria este dentro de su serie que la mamá nunca recibió el dinero de vuelta del primer disco aunque haya sido completa exageradamente exitoso lo cual se me hace muy raro y yo no sé si tal vez no recibió el dinero pero Sergio pudo haber hablado con la señora para decirle ¿sabes qué? para mejor para qué te regreso el dinero si podemos mejor reinvertirlo y hacer lo que crezca sí y probablemente la señora no sabía de estos abusos a su hija hablando específicamente de violaciones pero sabía de la violencia física se tuvo que haber dado cuenta y como mamá te vas dando cuenta cuando tus hijos se apagan o les pasó algo o sea tú te das cuenta pero había esta yo me imagino que ella no dimensionó qué era lo que estaba sufriendo su hija y como había una relación económica entre ellos no pensó que Sergio se atreviera tanto sí y también nos damos cuenta que es un poco una mamá manager un poco como la mamá de Yuri o como el papá de Luis Miguel que son este tipo de personajes que terminan muy involucrados con ellos y teniendo muchos problemas porque por un lado son los papás pero por otro lado son también sus jefes dentro de esta empresa y cuando son artistas y son un poco más rebeldes o no cumplen las expectativas o no hacen lo que quieren terminan siendo relaciones muy eso conflictivas ¿no? entre las partes de por ti en la adolescencia la relación con tus papás va a ser compleja pero cuando los papás son estas figuras de autoridad tan fuertes como hijo te vas a terminar aislando la imagen la imagen del papá me queda clara como finalmente se hizo a un lado porque no estaba de acuerdo en que Gloria fuera artista aunque seguramente y también porque después seguramente la fueron alejando de él ya no solamente Sergio sino también a lo mejor la mamá que tenía una relación muy complicada con él estamos viendo una mamá de Gloria con una personalidad muy fuerte que fue parte muy importante también del éxito de su hija pero también un poco de tenerla controlada y también la mamá de Gloria es una mujer yo siempre he dicho que es como María Félix Alvina sí sí es que la señora yo recuerdo esas entrevistas cuando está Gloria detenida en Brasil y ella hablaba con mucha firmeza con mucha fuerza este muy contundente a la hora de contestar un tono de voz que la hace o sea suena a que lo que está diciendo es una orden sí muy elegante muy elegante con mucha clase pero pues bueno nos estamos dando cuenta que Gloria finalmente era una niña millonaria a la cual Sergio Andrade pudo haber querido acercarse a ella sí porque era la doble de chispita pero también porque era la entrada a mucho dinero como estamos viendo aquí yo no sé si también a la mejor amiga que seguramente también era de dinero intentó también hacerle un disco y vio en Gloria la manera de accesar a todas estas personas que tenían dinero para ponerles esto y terminar transando porque finalmente también todo tenía que ver con dinero sí ¿cómo complementa este libro todas las historias ¿a poco no Maggie? sí y la verdad este lo complementa y muchas de ellas lo han dicho ¿no? hay cosas que desconocemos ahora con el tema de la demanda creo que no estamos tal vez preparados para escuchar de aquello de lo que nos vamos a enterar yo también creo porque más historias como estas irán saliendo obviamente este libro está bien documentado con entrevistas directamente de las cuentas haber entrevistado a Brandy haber entrevistado al novio de Gloria haber entrevistado amigos de Sergio gente que participó en la disquera es un documento que verdaderamente se debe tomar en cuenta y te digo este libro hasta donde yo tengo entendido no tiene ninguna demanda y vuelvo a repetir lo que estamos diciendo aquí tiene que ver 100% con lo que en este libro se dice no son nuestras opiniones personales estamos solamente comentando lo que ahí viene y y hace declaraciones muy fuertes muy muy fuertes no y ojo que tampoco estamos diciendo ah entonces ya este Gloria Trevi es inocente no porque evidentemente todas ellas tienen algo de responsabilidad en lo que sucedió por órdenes de él sí eso es un atenuante para la ley pero sí van a tener que responder por estas cosas que hicieron y que no eran correctas uno dos hay que estar conscientes de que en aquel momento los club de fans de Gloria se dieron cuenta y yo sí he visto varios comentarios de fans de Gloria y de hecho yo lo he visto que está mucho más delgada o sea hoy en día está mucho más delgada yo sí le he visto algunas fotografías en donde se ve inmensamente triste no preocupada sino triste y para mí esta demanda está haciéndola tal vez recordar cosas para las que aún no está preparada y que por supuesto que está sufriendo hoy en día entonces esto también debería de llamarnos la atención porque no solo ella todas estas mujeres lo que cargan los recuerdos que cargan deben de ser sumamente dolorosos no debe de ser fácil exponerlos y creo que lo más importante de este libro es que no te muestra una gloria trevi buena te muestra una gloria trevi humana exacto no te la caricaturiza no te la hace un personaje que no tiene sentido y sí creo que te muestra esa gloria a la que todo el mundo hablaba que era un monstruo en escena pero que finalmente estaba interpretando un personaje que le habían impuesto que no era ella que le daba vergüenza porque inclusive en los calendarios que le ponían a quitarse la ropa le daba mucha pena y al contrario ella cuando se quitaba veíamos a esta mujer destruida que era como un zombie porque es lo que mencionan como muerta en vida que no hablaba con nadie completamente sometida a este hombre y es ahí donde puedes ver a la víctima y puedes entender un poco más o tener un poco más de empatía con quién es ella y qué es lo que pasó inclusive ahora sí seguramente cometió muchos errores al igual que Rakanel pero aquí te queda claro aquí o en el podcast a diferencia de la serie por qué fue que lo cometieron ¿no? exacto y este antecedente que no teníamos y que hoy nos permite empatizar con una gloria que sabemos que siempre sufrió pues sí pero bueno ya terminamos hasta aquí muchísimas gracias por haber estado en esta reseña licenciada Maggie algo más que decir antes de irnos vámonos a mi canal todos gracias en este momento nos vamos a ir al canal de la licenciada Maggie para contestar todas las preguntas y respuestas porque están candentes desde el punto de vista legal obviamente no podemos estar ahorita contestando preguntas y respuestas que sé que tienen en el canal de la licenciada Maggie se van a contestar todas esas preguntas para que no les quede duda alguna recuerden que lo importante es dar argumentos y que más allá de que aquí se ha dado mentira acá quién podrá pensar lo que quiera tienen más información para poder tener una mejor noción basada en documentos no en chismes o en cosas que se digan por fuera y sí que mucho de esto es probable que los fans de Gloria lo sabían tal vez nosotros no y está bien este y creo que ayuda a complementar y entender a Gloria Trevi cosa que no nos bueno a Gloria de los Ángeles más que a Gloria Trevi cosa que la serie no nos está permitiendo así es muchísimas gracias por habernos acompañado nos seguimos aquí viendo y escuchando por todos lados se va a poner muy bueno tenemos muchas cosas que les va a gustar nos vamos al canal de la ciencia de Maggie preguntas y respuestas como siempre gracias Maggie gracias bye gracias bye